Hola a todos. Estamos en vivo. Buenas noches. Feliz noche del miércoles. Estamos aquí con teléfono, tablet, laptop, desktop, conectados en Periscope, en Facebook. ¡Qué cool! En YouTube. Muy buenas noches a todos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariema Torres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en Internet. Y estoy, como les digo, en los dos lados. Contesto preguntas al final. Hoy te voy a hablar de tres, digamos, no herramientas, pasos súper importantes para que te puedas duplicar. ¿Verdad? Yo llevo diez años ya en el mundo del networking. Me ha ido muy bien. No puedo quejar, la verdad que no. Me apasiona mucho el marketing digital. También me ha ido muy bien gracias a que domino el Internet, a que domino el sistema digital. Pero te puedo decir que no importa si estás en el mundo presencial o en el mundo digital. Tú necesitas duplicarte porque tú solo no vas a poder con todo. Definitivamente. Es mucho, es mucho. De verdad. Llévenme un segundo para compartir el video porque lo estoy haciendo en vivo. No lo hice en agenda. Y yo sé que no está siendo compartido. Lo voy a compartir en mi grupo de mujeres, mujeres latinas y exitosas. Rapidito. Y en mi grupo del círculo. Gracias, gracias por tener paciencia conmigo. Entonces, como les decía, ¿cómo te estás duplicando con tu equipo? ¿Verdad? ¿Cómo estás trabajando? El que aprendan, ¿verdad? El que aprendan, el que ellos mismos puedan ya dejar de llamarte, de que te llegue una llamada todo el tiempo a las siete, a las ocho. Yo no sé a ti, pero a mí me pasaba. A mí me pasaba que estaba con César y todo el tiempo me estaban llamando. Este, la cultura que yo desarrollaba en mi negocio multinivel era bien pro llamarme. Era bien pro. Cuando afilias la persona, me llamas para dar la bienvenida. No está nada mal. No está nada mal porque se siente la calurosidad y la gente se siente que están entrando un buen equipo. Ahora bien, tú necesitas también soltarte, ¿verdad? Ahí entra el área digital, ¿verdad? Porque te ayuda a crear videos, te ayuda a crear un sistema automático que la gente puede decir, mira, aquí está la bienvenida de nuestra líder, puedes llegar aquí. Pero de eso no es exactamente lo que te quiero hablar hoy. Te quiero hablar hoy de estrategias reales. Estrategias reales, reales no, reales presenciales, ¿verdad? Que tú puedes usar en tu negocio ahora mismo sin tener que estar en el área digital, ¿ok? Entonces, número uno, es importante, primero que nada, es importante que tú sepas cómo hacer las cosas y sepas hacerlas de la manera correcta. O sea, quiere decir que si tú estás empezando, capacítate, capacítate, trata de practicar lo más posible, trata de dar presentaciones mirándote al espejo. Yo hacía eso mucho. Yo en el carro iba y iba dando la presentación. En todo momento la estaba dando para que cuando llegara el momento ya yo estuviese más suelta, menos nerviosa. Pero la gente, tu equipo te mira. Tu equipo ve lo que tú estás haciendo y si tú estás nervioso, si se te nota que tú no practicaste, créeme que así mismo van a llegar ellos a su presentación. Van a llegar igual, van a decir, no, mi líder estudia al minuto. No, no repasan. Si tú demuestras que tú tienes una estructura y que tú tú repasas y que tú estudias y que tú haces las cosas con intención y con el deseo de que salga lo mejor posible, ellos van a hacer lo mismo porque se van a sentir como que, como yo voy a no prepararme cuando mi líder siempre se prepara, ¿verdad? Entonces, el punto número uno que te voy a dar es que tenemos que transferir nuestro conocimiento tal cual. ¿Cómo se hace eso? Haciendo el trabajo bien hecho. Créeme que no hay mejor forma de tú llevar un mensaje que con tu ejemplo, con tu ejemplo. Y como siempre digo, y mis hijos que son grandes, ¿verdad? Ya están grandes, me dicen que es cierto. No es ser perfecto. No. Es simplemente que se vea que tú estás estirándote para dar el máximo. Y créeme que tu equipo lo va a ver y lo va a hacer. Punto número dos. Mantente simple. Mantente simple. No te vayas muy extravagante ni muy complicado porque no todo el mundo está listo para esa jornada. Yo diría que lo más sencillo posible es lo que debes usar al principio. Es lo que yo siempre le digo a todo el mundo. Mira, en mi caso, que yo trabajo con lo que es la marca personal, pero tengo que duplicarme. Yo le digo, no te compliques, ni siquiera mires los demás módulos. Solamente enfócate en este paso. Paso. Paso uno. Es lo que creo que debes hacer. ¿Por qué? Porque si te, si le dices, mira, prendete. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Bueno, yo estoy en la escuela otra vez. Esto está bien difícil. Más trabajo, más tengo hijos, más tengo, y no van a lo mejor, ni siquiera lo van a intentar por el miedo a que es mucho contenido cuando realmente pudieron haber empezado por algo mucho más simple. ¿Ok? Inténtalo. Estructura tu, tu plan de acción inicial de la manera más simple posible para que las personas que te siguen y con quien tú quieres que duplicarte puedan entenderlo rapidito y lo puedan hacer. Entonces, eso es bien importante, mantener el negocio simple y que la gente encuentre todo sencillo y lo puedan hacer y copiar rapidito, rapidito. Claro, pero con las claves de prospección y de cierre y todo eso, ¿verdad? No podemos brincar en esas partes. Entonces, ya después, primero aprendiste, ya primero practicaste, aprendiste. Mira, dice Anthony Robbins. Ustedes lo conocen, Anthony Robbins. Él tiene sobre 40 años ya en la carrera dando seminarios y ayudando a mucha gente a lograr sus metas a través de liberar el potencial que uno tiene por dentro. Y él dice, la gente me pregunta cómo es que yo me desarrollé tan, tan bien en el mundo de, de lo que es hablar en público. Y no, no es que yo sea mejor que nadie. Es que a mucha gente practicaban dos horas a la semana. Yo practicaba cinco horas diarias. Si yo practico cinco horas diarias y una persona normal practica dos horas a la semana, imagínate, yo estoy adelantando en una semana lo que una persona normal haría en tres meses, cuatro meses. Y eso fue, esa es la clave de por qué él es mejor que otros. Es cuán fuerte, cuán dedicado tú estás a desarrollar esa habilidad. Y una vez la desarrollas, entonces la enseñas, ¿verdad? Que ahí es donde tu equipo te ve. Y una vez la enseñas, ¿verdad? Tu equipo se duplica. Y tú eres mucho más libre. Nunca vas a ser libre por completo, claro, porque no queremos ser libres por completo. Queremos que nuestro equipo siempre esté llamándonos y estar conectado. Este, pero créeme que de vez en cuando, ya después de un tiempo, hace falta desconectarse. No porque molesten, como digo, no. Es porque necesitas estar con tu familia, estás desconectado, estás en un crucero, estás en Alaska y tu negocio no se puede caer. No, no puede, no puede ocurrir el que si tú no estás, el negocio se paraliza. Porque entonces no estás dejando el legado, no estás obteniendo la libertad que tanto quieres y que tanto hablamos, que vas a lograr, que va a lograr la gente. Y caemos en eso, caemos en eso. Yo misma que he seguido, gracias a Dios, evolucionando en lo que es mi carrera digital. Te puedo decir que muchas cosas, yo las hago, yo las hago, yo las hago, aunque tengo gente que las adoro, que siempre me están ayudando. No me puedo quejar, pero caigo en esto que te acabo de decir de, de a veces por, por querer hacerlo todo bien y por querer que todo corra bien, no me duplico. Ahora, obsérvate, obsérvate cuántas horas le estás dedicando al día, a la semana, cuánto dinero te está trayendo a la hora realmente de ver. Yo sé que es una inversión ahora y mañana vamos a ver los frutos. Ojo, pero también hay que balancear y creo que no hay que sacrificar el negocio. Ojo, no hay que sacrificar nada. Simplemente un balance y duplicación. Duplicación, que cuando tú llegas a una presentación o estés escuchando una llamada con alguien, tú digas, wow, esta persona lo hizo perfecto. Porque créeme que esa persona al dominarlo, lo va a enseñar y así se van a seguir reproduciendo y tú, tu conocimiento, tu legado va a crecer y tu negocio crece y por ende todo, todo es bueno. Así que esos son mis tres tips para que se dupliquen, porque no todo es nosotros trabajar, ¿verdad? Hay que también enseñar, hay que también dedicar un tiempo a practicar con el equipo. Quizás no todo sea presentaciones de negocios, sino tal, reúnelos un día para que practiquen la presentación y se vayan puliendo para que se suelten. Porque créeme que dentro de todos ellos hay un líder y hay una persona extraordinaria que va a poder dar un plan buenísimo. Solamente necesitan que lo pulan, ¿verdad? Así que ahí entras tú. Y bueno, ese es mi video del día de hoy, ¿verdad? Quería compartirte sobre lo que es la duplicación. Estoy trabajando, tengo muchas, muchas personas networkers en mi negocio, en mi academia y sé que hay áreas que uno cuando uno trabaja en el área digital y cuando uno está empezando a arrancar en el mundo presencial, es bien normal que uno quiera correr con todo. Y pues, el advisor, el consejo que te puedo dar es que empieces a pensar en duplicación para que puedas soltar y puedas seguir moviéndote y puedas seguir creciendo. Y la persona que no, quizás no agarre el piso tan rápido, pues llévatelo, llévalo, identifícalo y llévatelo contigo a dar presentaciones y tú vas a ver que se va a poner, se va a pulir y se va a convertir en una persona bien buena dando presentaciones. Y bueno, hoy empecé el reto de mi grupo privado, es el reto de dando videos en vivo, o sea, haciendo videos en vivo. Este reto va a ser corto, va a ser por ocho días, pero yo sé que les va a ayudar a crear confianza, a crear audiencia, a sentirse más cómodo con la cámara y de eso se trata, ¿verdad? De que pues nosotros los empresarios creemos contenido de valor para nuestra audiencia y le perdamos el miedo a la cámara y aprovechemos las herramientas que tenemos a nuestro, a nuestra vista, a nuestro alcance, como lo es el video, los videos en vivo por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todos lados. O sea, no hay excusa para que tu negocio no esté creciendo, no hay excusa para que tú no estés constantemente trayendo clientes nuevos, no la hay. Si lo estás trabajando de la manera correcta, no te va a faltar. Así que, bueno, este, este es mi, ¿verdad? Mi video del día de hoy. Como les digo, vamos a estar en la semana conectados. No olvides darle like a la página y también, pues, no olvides también unirte a mi grupo, a mi grupo privado, mariematorres.com slash grupo privado VIP. Voy a poner el enlace aquí arriba. Si estás buscando aprender de marketing digital, no es para todo el mundo, no es para vender, ni es para anunciar, es para aprender. Es una academia, es una escuela. Y el grupo que te estoy invitando es un grupo donde hay personas que ya saben lo que quieren aprender, pero todavía están mirando a ver si esto es lo que quiero y te va a encantar realmente si eso es lo que estás buscando. Pero ojo, ¿verdad? Que no es un grupo para vender ni para dar promociones. Y, bueno, les deseo a todos unas muy buenas noches y estén conectados. Nos vemos en el video mañana. Bye, bye.